Tito, ¿no? Hay la forma de que podamos organizar y juntarnos y festejar estos logros ciudadanos y para darnos fuerza mutuamente. Acá, por ejemplo, hay diferentes grupos de escraches, asociaciones, representantes, entonces era la idea de poder juntar y aunar esfuerzos para que los logros sean mayores. Entre todos nos ayudamos y ojalá, ojalá, ojalá haya gente, inclusive empresa que quiera apoyar estos esfuerzos ciudadanos porque realmente no es fácil. Muchas veces, inclusive, yo por ejemplo particularmente trabajo a la noche y los compañeros me llaman, Tito, vamos a cracharle a fulano y tal y tenés que dejar tu trabajo, perdés plata, pero es por un bien general de la república que vos estás dejando tu entrada personal. Creo que nosotros vamos a apuntar nuestra artillería ya a la justicia, fiscales, jueces y también al Congreso mismo. Vamos a pedirle que ellos por motus propios renuncien o pidan porque nosotros podemos seguir representados llamándose honorables. No puede ser uno que esté en deuda con la justicia, que estén haciendo leyes para nosotros. No puede ser, eso es humillante para un pueblo que nos arrodillemos ante gente que no representa y que está en deuda con la justicia.